Que otro día llorando en mi sofá Pero hoy me digo que es la última Por esa esclavitud, perdí mi vida y mi salud Amor, familia y también juventud Cuando un vicio a ti te engancha O el alcohol que te revienta Quítate lo malo por detrás Hoy quito esta triste mancha No es fácil pero lo intento Vuelvo a celebrar un día más Vuelvo a celebrar un día más Celebro un día más limpio y mañana tú verás Vuelvo a celebrar un día más Y sin pensar en nada lo recuperas Vuelvo a celebrar un día más Y aunque estés solo y triste jamás tú sufrirás Vuelvo a celebrar un día más Y cada día con fuerza lo lograrás Sabón Sabón Y como quema Como quema Vuelvo a celebrar un día más Vuelvo a celebrar un día más Vuelvo a celebrar un día más Que brinda la vida no, no, no se puede bendigar Vuelvo a celebrar una lucha y su debilidad Vuelvo a celebrar un día más Y cada día la vida tú la mano nada más Vuelvo a celebrar un día más Hasta que la limpieza de nuevo llegará ¡Ajá! 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 Un día más Un día más Un día más Yo lo voy a gozar Voy a celebrar Algo que quiero soñar Un día más Vente la oportunidad Un día más Candela Candela Y dice Un día más El día más Un día más Un día más Vuelvo a celebrarla Vuelvo a celebrarla Vuelvo a celebrarla ¡Gracias!